No es igual Es soñar que no es igual Si no estás No estás Duele más Es terrible Duele más Si no estás No estás Quizá no con seguridad No sé si pueda Cansarte Cansarte O me alegro Buscándote En la oscuridad No sé Si pueda Encontrarte O me pierdo No sé 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 Si no Si no estás No estás No estás Y al final Esto no tuvo un final Si no estás, no estás Pisando con seguridad No sé si pueda cansarte O me alegro Buscándote en la oscuridad No sé si pueda encontrarte O me pierdo Empty 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 Empty